La ciudad ha emitido en lo que va de año un total de 9.156 bonos de descuento de transporte para residentes. El presidente del Patronato de Turismo ha anunciado hoy que espera que estos descuentos se amplíen este verano para personas con minusvalía y para las casas regionales de Melilla. En total emitidos han sido 9.156, con carnet joven, para que todos lo sepamos, 5.872, mayores de 65 años, 1.832, desempleados, 1.144 y jubilados, 308. Mateo ha presentado también la sexta edición del Festival Música La Luna, que este año arranca el 3 de junio con Patricia Krauss. El total del presupuesto de todos los conciertos, que en este caso son seis, incluido el rider, iluminación, sonido, viajes, dieta, cena, etc., son 60.000 euros. Además, Mateo ha anunciado que están elaborando dos informes para ampliar las plazas hoteleras en la ciudad, uno para el Hotel del Cargadero de Mineral y otro para ampliar en 14 habitaciones el Nacional.